¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves que pasa una brisa? ¿O cuando doy un abrazo? En todo siento que estás ahí También tengo claro Que si no fuera por vos y tu familia No podría hacer nada de eso Porque fueron ustedes Los que me dieron el resto de mi vida Vamos a estar juntas siempre Te quiero con todo nuestro corazón Yo soy... Eddie ¿Preocupado por la seguridad de sus ahorros a la hora de invertir? Actualmente el mercado ofrece múltiples alternativas Pero... ¿Cómo saber cuál es la más segura? Conozco una forma segura de hacer crecer su capital Evitando riesgos Y asegurando su dinero de manera rentable y tangible Proyectos en pozo Construcción o entrega inmediata En puntos estratégicos de Montevideo Trabajamos con los más reconocidos desarrolladores del mercado inmobiliario Contáctenos 095-097-809 Info arroba housing punto com punto hoy Inmobiliaria Housing Tenemos un buen negocio para usted De tanto tener que recargar la esponja a la hora de lavar los platos con mi detergente de siempre Se me generó un temita Por suerte cambié mi detergente de siempre por el nuevo SIF Que tiene una fórmula única Con tecnología bioactive que desengrasa como ninguno Sin tener que recargar, recargar y recargar la esponja Comprobalo vos también y fijate Llega a donde quieras con tu Honda Navi Te contamos por qué Es económica Hasta 50 kilómetros por litro Es automática Con encendido eléctrico Es divertida Cuatro tiempos Motor 110 Es ágil Muy liviana y baja Es customizable Un sinfín de accesorios y colores Disfruta el camino con tu Navi Su precio Solo 1950 dólares Y podés financiar el 100% Es una Navi Es Honda Agenda tu test en hondanavi.ui Alfa FM Because I have the time of my life Para que me invadí en un plan de la esponja Es la vía de las esconduras Estamos aquí y en un plan de la esponja